Hola, buenas tardes. Yo soy Regina. Yo soy Zoe. Y yo soy Daniela. Y bienvenidos a Estrendi. El trend de hoy es las tradiciones del Día de Muertos. La tradición del Día de Muertos se celebra en México y otros países de Latinoamérica. El Día de Muertos se celebra para recordar a nuestros seres queridos que fallecieron. En un momento regresamos a esta emisión porque les tenemos una sorpresa. Vamos a regalar cuatro boletos para la nueva película Coco. En la comer hay un 50% de descuento en todos los adornos de Halloween y Día de Muertos. ¡Compre ya! Regresamos a esta emisión. ¿Están escuchando? ¡Estrendi! La radio doble todo se sabe. Sigamos hablando de las tradiciones del Día de Muertos. Vamos a hablar sobre una tradición del Día de Muertos. ¡Las ofrendas! Las ofrendas son una tradición que hacemos en México en el Día de Muertos. Las hacemos para que nuestros muertos vuelvan una noche a visitarnos. En una ofrenda normalmente hay la comida que le gustaba, su foto y sus cosas favoritas. Algunos objetos que se deben poner son incienso para que salgan por el olor, flores en pasuchil por su olor tan peculiar y papel picado por sus colores llamativos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta aquí termina el tema. Mañana hablaremos de quiénes son los ganadores de los boletos. Hasta la próxima. Esto es... ¡Estrendi! La radio doble todo se sabe.